Saludos mi gente. Desde mi casa para el mundo continuamos con más salsa. Este CD que voy a poner a la zona a la hora lleva por título Musical Productions All Stars. Que lo disfrutes, suscríbete, dale like, comparte en tus redes sociales. Vamos para allá. ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Música, el condón se va a danzar! Tocando el motuno, posa grande Y varitos como somos ¡Eh! Ahora vuelvo yo Con salsa, sabor, con sabor y control Tocando el motuno, posa grande Y varitos como somos ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Aquí estoy yo! ¡El gallo! Tocando el motuno, posa grande Y varitos como somos ¡Pero que yo me quedé sin bailar! Con las estrellas de MP El motuno está pegadero Tocando el motuno, posa grande Y varitos como somos ¡Oh! Toma la tratera, maquino la entera Ese es mi ritmo y es mi bandera Tocando el motuno, posa grande Y varitos como somos Con las estrellas de MP cantando estoy Y al pueblo está guarachando Tocando el motuno, posa grande Y varitos como somos ¡Aquí estoy yo! Con las estrellas de MP cantando estoy Para todo el bailado ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! Tocando el motuno, posa grande Y varitos como somos Tocando el motuno, posa grande Y varitos como somos Tocando el motuno, posa grande Y baritos como somos Bailaremos, cantaremos, gozaremos Y con ustedes amanecer Canto el monstruo, cosa grande Y baritos como somos Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero Que se quede sin gozarlo Canto el monstruo, cosa grande Y baritos como somos Canto con sentimiento Con MP, que bien yo me siento Y baritos como somos Y de donde venimos Y baritos como somos Delante, adentro Y baritos como somos En el tema del pueblo Y baritos como somos Soy un hijo de verdad Y baritos como somos Pura, pura, pura cepa Y baritos como somos Que se deja sentir Y baritos como somos El salón de Puerto Rico Y baritos como somos Y barato como el toquí Y baritos como somos Para mi gente Y de como somos Y baritos como somos Sabor al pueblo tenemos Y baritos como somos A ustedes Gracias 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 No, justicia de última hora Interrumpimos la programación Para informarles que Musical como son La votó La votó Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bailadores También los compositores Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches A los de arriba Y también Pa' los de abajo Al que entra Y al que sale Buenas noches Mi familia Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién faltaba en llegar? Llegó Ya llegó Ahora la fiesta Puede comenzar Ya llegó El que está dentro No puede salir El que está fuera No puede llegar ¿Quién faltaba en llegar? Llegó Ya llegó Ya llegó Ahora la fiesta Puede comenzar Ya llegó El que está dentro No puede salir Y el que está fuera No puede pasar Oye Venga a todos Aguana Oh, oh, oh Buenas noches 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 Vengan todos Les canta el risito que adiós Buenas noches Buenas noches A bailar a vos clarito Yo me traigo la salsa También el sabor Buenas noches Buenas noches Ahora me pongo en sabrosura Mira mi rica Baila a vos clarito Saborita es lo que traemos Oye no Buenas noches Buenas noches Pero que canten todos Que canten todos Conmigo esta noche Oh, oh, oh Buenas noches Buenas noches Ay buenas noches Los de arriba Y buenas noches Me gritan yo Les digo en los de abajo Oh, oh, oh Buenas noches Buenas noches Oiga mi salsa Traigo un derraje Esta noche Buenas noches Oh, oh, oh Buenas noches Buenas noches A mi me dijeron que muchos llegaron a pie Ya que llegaron en coche Oh, oh, oh Buenas noches Buenas noches Al que el player que sale Buenas noches 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 ¡Oh, oh! ¡Buenas noches! 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 ... 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